Bueno, vamos a hacer el juego de los juegos. Lo que viene la teoría de juegos es que viene la última parte que vivimos en esta materia y en el caso del equilibrio NAS, según el idioma de la espera. Dijos en las clases que hay muchas series de televisión, como por ejemplo el calamar o por ejemplo el corredor del laberinto o muchas películas en las que aparece aparte de la mente maravillosa que habla sobre la vida de John NAS, pues lo que viene el dilema visionario. La teoría de juegos se fue desarrollada hacia 1920, en la época de 1920 por un matemático que se llama John Kojima. Bueno, pues en el fondo lo que buscaría es modelizar siempre para llegar a equilibrios, situaciones de equilibrio en las cuales, por ejemplo, hay negociaciones, puede ser el tema de la bolsa, del scriptó, pero también puede ser en el mundo de la política, en el mundo de la biología, en el mundo de la física y la química, porque son matemáticas aplicadas a otras ciencias del saber. Entonces, el equilibrio NAS nos dice que hay una situación en la cual todos los participantes están en un punto en el cual, si uno de ellos cambia, alguien de ese grupo va a elaborar, o el propio o alguno de los participantes. Si os fijáis en la escena de la película, haré otro vídeo en el que ponga ejemplos del mundo actual y en el que pondré un cacho de la película que os puse el otro día. Entonces, lo que yo diría con el prisionero es el siguiente. Hay varios tipos de juegos. Hay, entre unos juegos combinatorios, que hay por ejemplo el tema del ajedrez, o las damas, o cualquier juego así de tal. Luego están los juegos de suma cero. Los juegos de suma cero son aquellos en los que la ganancia de los jugadores y un gol a la pérdida de otros. Y luego están los juegos de suma general, que en el caso del equilibrio este y del plan de suma cero, que quiere decir que se busca una situación de equilibrio en la que si variamos alguno pierde. Bueno, pues el juego del prisionero dijo el siguiente. La policía coge a dos delincuentes y el delito puede tener un máximo de prisión de 20 años. Pero la policía solo tiene datos para meterlos un año si ambos caen en la boca. Sería esta situación. Pero, ¿qué ocurre? Que los mete a cada uno por separado, en una sola por separado. Entonces, lo que hace uno no sabe lo que hace el otro. Entonces, hay varias posibilidades. La primera y es que, si los dos confiesen, van cinco años para el talento. La otra opción, que es la que habéis visto en fotos como equilibrio, que no llegue, sería que si los dos caen en la boca irían un año para cárcel cada uno. Luego, está la opción de que uno guarda silencio y el otro confiesa. El que confiesa, como veis, queda libre y el que cae en la boca va para adelante. Y en el otro caso, lo mismo. Entonces, ¿qué situación era que sería de equilibrio y demás? Cualquiera de estos dos, no, porque evidentemente uno estaría en la cárcel y el otro. Si los dos caen en la boca, que sería esta opción, claro, podrían decir, es que si yo confieso, yo voy libre. Que no libre, ¿no? Porque ya veis que si no confieso, me largo. No, luego tampoco hay situación de equilibrio de Nash. La única que hay de equilibrio de Nash es la de la confesión. ¿Vale? Estas son las diferencias que hay entre los juegos colaborativos y los juegos no colaborativos, que lo que busquen es la satisfacción bien del individuo o bien del mundo. Entonces, en el sistema de prisionera, el equilibrio de Nash sería que los dos confesasen porque no habría otra opción mejor para ella. Si os acordáis en la película, la escena que estaba abajo, que tenía la ventana llena de pinturas y tal, y decía, estos son unos babientes que estaban unos palones que estaban poniendo pan, esto y un partido de fútbol, esto y un ladrón que atacaba una señora, y el que está como dice, es que en todas las situaciones alguien gabe. Y dice, pero yo tengo que buscar un equilibrio en el que nadie entienda, que tiene el concepto de equilibrio de Nash. Y Nash fue el primer Nobel de Economía en 1994. A partir del equilibrio de Nash, desarrollase un montón de circunstancias en las relaciones personales y relaciones de conflicto que lleven a buscar, digamos, conjunto o situaciones de conflicto en las cuales la decisión de los individuos lleve beneficio para el grupo, ¿no? Y que si alguno de ellos cambia, alguno de los participantes de los cuadros entienda. ¿Queda claro? Este tema es bastante interesante. Bien, subiremos los días. Vale.